El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señora. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle, Márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él contestó, Y da decirle a ese zorro, Hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana, llego a mi término. Pero hoy y mañana y pasado, Tengo que caminar porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, Que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, Como la cueca reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no habéis querido. Vuestra casa se os quedará vacía. Os digo que no me volveréis a ver Hasta el día que exclaméis, Bendito el que viene, El nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las regas. Salud. Saltan. Salud. 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 Amados hermanos de nuestro Señor, Jesucristo y María Santísima. Jesús anuncia que morirá en Jerusalén en cumplimiento de las Escrituras. Y luego, al final, esta lamentación profunda por la suerte que va a correr la Ciudad Santa. Y se afirma en la determinación de ir a Jerusalén, de subir a Jerusalén dispuesto a morir. En tres ocasiones ha anunciado su pasión y resurrección. Y al dirigirse a Jerusalén, dice, no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Y sin embargo, persiste y llama todavía a Jerusalén para que se reúna en torno a él. Jerusalén, Jerusalén. Dicen los intérpretes, un doble vocativo que significa un afecto, un amor hacia esta ciudad. Pero en Jerusalén también es un símbolo, diríamos, una imagen de todas las almas. Y esto, estas palabras, nos las debemos aplicar a cada uno de nosotros. Porque la historia de Israel, que es la historia de tantas infidelidades de parte del pueblo, y las fidelidades de Dios, es nuestra historia. Dios siempre es fiel a su alianza, pero nosotros somos infieles muchas veces a su alianza. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas y a pedreas a los que se te envían, y lo van a matar a él, al profeta de los profetas, al enviado, al Mesías, al Hijo de Dios. Es inefable, inefable el amor de Jesucristo por su tierra. Cuánto debió sufrir su corazón al ver que Israel se alejaba de él, y que le preparaba el martirio que muchos se perderían, que no era fiel a su condición de pueblo elegido. Hoy también sufre el corazón al ver que tantos hombres se alejan de él, y se alejan de él por cosas insignificantes, por dinero, por placer, por el pecado. Cuánto sufre su corazón al ver que no somos fieles a nuestra condición de, no solamente pueblo elegido, somos un pueblo elegido, la iglesia, sino también nuestra misma condición que recibimos en el bautismo de ser hijos de Dios. Jesús, es un padre que llora, que sufre cuando pierde a su hijo, como el padre de la parábola, precisamente del hijo pródigo, o mejor, del padre misericordioso. Jesús, cuando, recordemos, cuando entra en Jerusalén, en ese domingo triunfante, ¿no?, el domingo de Ramos, y sin embargo, después de esas aclamaciones que hace el pueblo bendito, sana, etc., Jesús lloró al ver Jerusalén, lloró, lloró sobre Jerusalén a su vista. Si la Ciudad Santa hubiera conocido el mensaje de paz, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Jesús, como la cueca, la gallina, ¿no?, reúne a sus pollitos bajo las alas. Pero aquí está, pero no habéis querido. Vemos aquí, ese respeto de Dios a nuestra voluntad. No habéis querido. Y Dios, diríamos, como que no puede hacer nada. No te va a forzar. Dios no fuerza la voluntad. Como hizo el bendecir, no te pone una pistola en la cabeza, ¿no? No fuerza tu voluntad. Este año, en el que Dios, si estamos celebrando el año de la santidad, nadie te fuerza, nadie te puede forzar a que tú seas santo. Tú serás santo en la medida que tú quieras. Si tú no quieres, no serás santo. No habéis querido, pero esa mala voluntad del pueblo les va a cargar esta desgracia. Dice, vuestra casa, es decir, vuestra ciudad, no el templo, porque el templo es la casa de Dios. Pero vuestra casa se os quedará vacía. Y así fue, vino la destrucción sobre, ya sabemos, sobre Jerusalén. Hoy también Jesús llora sobre nosotros, cuando no acogemos fielmente su mensaje de salvación, sino que lo rechazamos, porque queremos con el pecado. Y hoy llora Jesús, y hoy cuantas lágrimas, podríamos decir, de una manera, cuánto sufre, o va a sufrir hoy, o sufre el corazón de Jesús, también en este día, 31 de octubre, por estas fiestas, esta fiesta del demonio, ¿no? Del diablo, cuánto sufre su corazón, cuánto sufre, cuánto sufre ver tantos hombres que no quieren, que no quieren aceptar su plan salvador, que lo rechazan con el pecado. Os digo que no me volveréis a ver hasta el día que exclaméis, bendito el que viene, en nombre del Señor. Dice un autor, un esejeta, que esta última frase va a quedar, queda como, queda oscura, ¿no?, a nuestro entendimiento. Porque este día, porque este día se refiere a la venida del Señor, la última venida, ¿no? Se refiere, porque está hablando antes de entrar en Jerusalén, también, del domingo de Ramos, pero va a quedar siempre, como en la, a nuestro pobre entendimiento, oscuro, esta, esta última frase, ¿no? Pero si amamos realmente al Señor, queridos hermanos, si amamos a Jesús, no seamos infieles, no rechacemos su visita. Señor, siempre nos visita, no rechacemos su visita con nuestros, con nuestro pecado. Con toda voluntad, abramos nuestro corazón a Jesús, que viene cada día a nosotros. Amén.